Eso también creo que tenemos que ser muy claros. Tienen algunos síntomas, algunos más, insisto, algunos menos, pero están en sus casas llevando todas las medidas necesarias. Guerreros 2021 suspendió su segunda temporada por una ola de contagios por COVID que causó alarma en la producción del programa mexicano por el rápido avance, no solo en los concursantes, sino también entre diversos trabajadores. Los peruanos Guti Carrera y Nicola Porchela también dieron positivo y vienen guardando reposo absoluto en sus casas. El conductor del programa, Mauricio Barcelata, confirmó la semana pasada que eran varios concursantes que habían dado positivo. Además del personal del staff y producción, se reportó un 90% de contagios en el talento del programa, de acuerdo a la productora Rosa María Noguerón. Sí están varios, varios están contagiados y por eso se tomó esta decisión de parar una semana para dejarlos descansar, para hacer los cambios y medidas pertinentes dentro de la producción. Te puedo decir que hasta el momento son 90% del talento el que está contagiado, solo quedan cuatro guerreros, dos por cada equipo. Sin embargo, este número es muy variable, dijo a un medio local. La productora pidió que el público sea empático ante los reportes de contagios en el programa Guerreros 2021. Esto es lo que sucedió, no se puede ocultar, no se puede decir otra cosa, porque queremos ser absoluto y completamente sinceros y honestos con ustedes. Y justamente creo que es la mejor decisión que se pudo tomar. Cámaras y quienes dan la cara son más de 30 personas. Entonces, considerando que somos un volumen demasiado grande de personas, por eso es que se tomó esta decisión de parar. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.